Esta es la hermosa modelo fitness casi marrofo, quien tiene su propia marca de leggings y ropa deportiva. Ella tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Poco se conoce de esta hermosa chica con rostro angelical. Es conocida por publicar una variedad de fotos de modelaje y contenido relacionado con el estilo de vida. Esta hermosa chica con un rostro angelical, cabellera rubia y una mirada muy angelical, nos lo deja ver día a día en sus fotos y videos. Ella nos deja ver día a día con sus ejercicios y su estilo de vida, cómo ha mejorado y va creciendo. Si te gustó este videíto, suscríbete a Rostros Hermosos y Algo Más. Pronto estaremos subiendo más contenido. Bye, bye.